Rosa La noticia de su amor Que se ha marchado a la batalla Hoy apaga su sonrisa Y la veja devastada Malas nuevas sombras oscuras Rosa, mustia, rosa rara Una bala en mi pecho Ha borrado la esperanza Que no hay guerra que se gane Cuando se ha apagado Un alma, rosa pena Rosa lágrima y mortaja Rosa estrella Luna bella eclipsada He vivido los amores de agua a cero He saltado charcos y he montado metro Y me siento libre de ser lo que quiero Me cambié de piel como Quinientas veces tuve que morir para No ser de nuevo Pero si tienes la fe Siempre se puede volver a empezar Puedo libre como el viento Esta vida es como tú la inventas Tú el que ama, tú el que elige, tú el que cuenta Si le pones a los sueños Si le pones a los sueños empeño seguro Que lo bueno de tu cuerpo se pega Se esparce como la hierba huella Si tienes corazón de valiente Tu aroma, tu rosa, tu cosa se pega El ritmo de tu cuerpo se pega Si al alma, tú le metes candela Si pones a los sueños No son de lejos ni son de aquí No existe alcurnia ni pedigrí Son el promedio de los del medio Que paga impuestos y vive Feliz no son de campo ni de ciudad Su piel no es luz ni es oscuridad De los que aman y creen en sueños De los de siempre De la mitad De los que tienen el corazón Grande y dispuesto pa' hablar de amor Y gozan cada paso que dan De los que quieren vivir en paz Y no se ocupan de lo que dirán De los que luchan se la rebuscan Somos todos Somos la voz de la gente Que abraza, que siente Que no deja de soñar Somos la sal de la vida Santa mayoría Los de la mitad Empezaron los años A dejar su marca Y no son más que huellas De esta realidad Y poco a poco Cambia de color Mi alma Y hasta me sobra A veces La serenidad Empezaron los años A quitarme culpas Y voy detrás De toda la felicidad Estoy jugando el juego En mi propia vida Donde la apuesta es Verder para ganar Este es el sitio que dejaste Aquí está la tierra que sembraste Aquí tengo el sol Que te calienta Aquí está tu cielo Con estrellas Y está el color De tu belleza Para cuando vuelvas Tendré un beso Aprestado entre estas bocas mías Y me rendiré Para tenerte Y dejaré Guerra perdida Amaré tu alma De rudías Todo no daría Por volver a verte Y pedirle a Dios Que me dé regalo De tenerte Me paso los días Espera que espera Pa' contaminarme De tu honor De hierbabuena Roja Como la sangre fresca Caliente Como un buen verano No puedo perderme esa boca Si ya me tiene entre sus manos Vamos a nadar Al árbol prometido En mis ojitos Los sagrados Si fuera la fruta Prohibida Quiero morirme De pecado Y todos La miran Deliren Suspiren La tienen La sueltan Le dan media vuelta Pero ella De todos No tiene Ni amo Ni precio Ni modo Ni dueño Y lugar Fe Besarla Es cuestión de fe Perderme Condenarme Condenarme Con su bien Hoy a lo mejor serás Una mancha en un papel serás Un error gramatical Un borrón en mi cuaderno de nostalgas Faltas en cada lugar En mi mente Porque te inventé Duele hasta respirar Con tu ausencia Te llevaste el alma La mitad de mí Con tu amor Se me fue Agradezco tu presencia En cada amanecer Gracias por el viento De cada Perdida Atrapada Vencida De andar Por la vida En el laberinto Fatal De tu piel Me estrujas Me amarras Me matas Me pierdo Me encuentro Me dejo caer Guardo en la boca Los sabores De tu piel Helado y tibio Café Limón Y miel Y no hay receta Que sirva contigo Si me confundo Y no sé ¿A qué me sabes? Como hay albas En tus caderas Dámelo Maduro Tu corazón Y si te mueves Se agita en mis velas El huracán De la paz Y el amor De canela Tienes Nuestra Deja Que mi música Te calme Deja Que mi aroma Se te pegue Tanto Que no puedas Arrancártelo Siente Mi latido Entre tus piernas Miente Dime que no te interesa Fluye Como sangre En mi torrente Amor Deja de colonizar Tu vientre Calmar tu sed Con aguita Fresca Poder pescar En tu río Una canción Y hacer De tu sol El mío Déjame abrir En tu sed Agua de abril Mójate Mójate en mí Pero no dejes Secarme La piel Y el alma Malo fingir Malo el destaz Mala mi entrega Y la forma En la que me amas Sola me siento Perdida Sola me siento Creo caer Pero vuelvo A la vida Cancelado Cancelado El amor Si es un juego De dos Yo no quiero No quiero Jugar A escondidas Lo mío Se trataba De amar No comprendo No comprendo Me dices Cómo es Que siento Este amor Tan femente Solo Por ti Por ti No concibes Que pueda Quererte Con todas Las fuerzas De mi alma Porque Tengo Un pasado No es que Quiera decir Que tú has sido El único amor Para mí Y que el beso Que aún siento No hay Que aún No hay Que aún No hay Que aún Que aún No hay Gracias.